Hola a todos, muy buenas tardes. Bien, como sabemos en Estados Unidos la tecnología crece a pasos agigantados porque en este caso están desarrollando una nueva manera de comunicarse con un perro robot. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de unos lentes que leen ondas cerebrales y así entonces lo pueden llegar a manejar a este perro robot. Un grupo de investigación del MIT publicó un artículo que informa sobre la capacidad para controlar a este perro robótico a través de pensamientos captados por este par de gafas inteligentes que leen la mente. Se ordenó al Boston Robotics Spot que buscara botellas y juguetes de diferentes habitaciones pensando en las respuestas a una serie de preguntas preestablecidas ya que pedían al participante el siguiente comando. Estos pensamientos fueron captados por un par de gafas inteligentes, ATENTI-U, que tienen electrodos incorporados para medir así la actividad cerebral detrás de las orejas. En 2023 se han producido demostraciones de muchos robots controlados mentalmente. Muchos de estos requieren un electrodo implantado o una gorra cerebral que se coloca sobre el cráneo conectada a docenas de electrodos para captar los pensamientos. Si bien estos métodos pueden ser muy precisos para controlar las extremidades y manos robóticas como las de un humano real, son engorrosos y costosos en cuanto a equipo y configuración. El ATENTI-U tiene electrodos para medir la actividad cerebral, sensores para rastrear el movimiento ocular y conectividad Wi-Fi y Bluetooth para transmitir datos. Estas gafas son más fáciles y económicas de usar que las borras cerebrales, además de ser más agradables estéticamente. Así de esta manera, entonces, a través de estos lentes que leen las ondas cerebrales, pueden comunicarse con este perro robótico. ¡Suscríbete al canal!